La tapa de una cámara de colector de aguas hervidas vulnerada y el lugar desbordado de agua y residuos de dudosa procedencia. Esa fue la desagradable imagen que tuvieron que presenciar en Plasilla, luego de que se desatara el problema a causa del vertimiento clandestino de desechos orgánicos en este colector, ubicado cerca del paso bajo nivel que da acceso a la ruta 68. El gran problema fue el intenso mal olor que inundó los alrededores y que tuvo su origen en la existencia de gran cantidad de restos de productos del mar, situación que vincularía a dos frigoríficos del sector. Las molestias a causa del vertimiento de desechos en este sector no son nuevas, porque el problema se produce por temporadas, asegura los afectados. El mal olor, el mal olor, sí. Bueno, de repente no se puede dormir con el olor, todo se contamina, entonces esto lleva por muchos años y a la verdad que nosotros pensamos que era del frigorífico. Mal olor, pues no se pueden abrir las ventanas, uno abre una ventana sin prenda adentro y después las moscas. Ese es el otro problema. Las moscas y que hoy yo 21 años y resulta que entonces estoy volviendo a estos olores. Esta vez los reclamos de los vecinos fueron escuchados y funcionarios en terreno de la empresa porteña de agua potable trabajaron durante dos jornadas para solucionar el problema sanitario. Nosotros rápidamente hicimos la mantención, sacamos una cantidad importante de basura, de materiales ajenos a las aguas servidas domiciliarias, para los trapos, restos de... Había cierto olor también a pescado en el sector, se hizo una mantención y también algunas medidas de mitigación como una desinfección en el sector acotado donde se generó este vertimiento. Quinta Visión intentó obtener una entrevista con gerencia de ambas empresas de productos del mar para obtener su versión de los hechos, pero no fue posible. Asimismo, desde la empresa de tratamiento de aguas, anunciaron que denunciarán la violación de la tapa del colector ante carabineros. ¡Gracias!